A ver, a ver, a ver, aquí los tengo calentito, calentito. Vamos a empezar en Italia, esta os va a gustar. Mira, los sindicatos italianos se quejan porque un funcionario trabaja demasiado. Según dice la noticia, algunos sindicatos han enviado una carta al ministro de Cultura acusando al hombre de trabajar desde muy temprano hasta muy tarde, incluidos fines de semana, sin informar al resto de personal. ¿Qué tío? ¿Eh? ¿Qué tío? ¿Está loco este tío? ¿Qué le pasa? En esta carta los sindicatos también defienden que, dicen textualmente, ese comportamiento pone toda la estructura en riesgo. Claro, es que son muchos años trabajando lo justo para que ahora venga uno y lo joda todo, ¿sabes? ¡Va, hombre, va! ¡Fuera! ¡Va! ¡Ay, ay, ay! Y atención porque nos vamos directamente al caso contrario. En Chipre, a mí me cuesta creerla, pero la hemos sacado de verdad de un medio. Un funcionario se denuncia a sí mismo por no hacer nada. ¡Hostia! ¿Eh? ¡Qué fuerte, ¿no? Coño, Nico... Nico... No sé cómo se llama. Marios Dur... 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 Marios. Pues vete a Italia, Marios, vete a Italia. Dice que el hombre trabaja en el Ministerio de Energía, en el de Energía, ¿sabes? Y ha presentado una queja oficial ya que gana 5.000 euros al mes y asegura que no hace nada en su puesto de trabajo. Pero lo mejor viene después. Sí, sí. Dice, en mi opinión, dice el tío, el Estado ahorraría dinero si me permitiera quedarme en mi casa y me enviara mi sueldo. Ya que al menos no habría gastos en el funcionamiento de la oficina como iluminación y calefacción. Un puto amo, un puto amo. Nos vamos a Tennessee, Estados Unidos. Estudiante lleva a una actriz porno a la cena de padres de la universidad. Este tío prefirió ir a una junta de la universidad con una actriz porno en lugar de llevar a sus padres. Se ganó la ovación de todos sus compañeros y seguramente la de más de un padre. Patrick Goswitz, ya se habla de él como mito, héroe, leyenda. Estados Unidos, que están a punto de escoger a Trump como presidente. Esta está bien, esta está bien porque da un toque positivo a la vida. En Reino Unido, un tío pasa una noche en un calabozo y valora con cuatro estrellas las instalaciones en Facebook. Ahí la tiene, ahí la tiene. Está bien, está bien, está bien. El puto amo se llama Christian Willoughby y un delito menor cometido un delito menor. Y entonces escribió una reseña de la cárcel, dice, el dice Joel, cuatro estrellas, el desayuno es lo que defrauda. Un sitio ideal para relajarse después de un día duro. Y acaba diciendo, volveré sin duda. Seguro. Y volvemos a Estados Unidos. Un estudiante de medicina se libra de un examen gracias a unos auriculares. Mira, fijaros cómo fingió, cómo los usó para fingir que estaba muy grave en el hospital. Pero en la segunda foto, que es esta, se observa que no tuvo la delicadeza ni de esconder el conector. Es un puto amo, es un puto amo.